muy buenas que tal estáis en este vídeo os dejaré cómo conseguir el logro o trofeo cierra el pico que consiste en hacer una foto en la cima del pico victoria os dejo la ubicación os dejo como lo he hecho yo y espero que os haya ayudado si os ha ayudado darle a compartir suscribiros que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal o o o o o o o Gracias por ver el video.